ajá va uy sabe quebraste que se quiebra un grande clavo quebraste tu tu vas a buscar su cambio cuando no voy vas a buscar su cambio mira que se quebra tu tu ojo ah no me te regañan solo regañas que eres tu yo no te regañan hombre tu ojo dijiste esta bueno dejalo feo si mi ojo esta bueno bueno ahi estan los huevos ya va a batir fe ahi estan los huevos ya estuvo ahi estan los huevos ya esta batiendo esta el aceite full de piña que tanto huevo ahi 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 esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi 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 esta 14% de espacios femeninos. ¿Dónde está? No quiero. Sí. Bueno, estamos saliendo mucha. Qué animo pues, grabar videos. Si hay una oportunidad que nos pague. Caso regalado estamos haciendo videos vendidos. Es pagado. Siempre bendiciones a todos. Que encuentre a mi esposa cocinando. Ahí solo con mi mamá lo van a enviar los videos. Si lo agarran en otro canal que lo pierde. Y por eso. Ahí hacían unos huevos. Forzando con huevo. Forzando con huevo. Forzando con hierro. Bueno. Ya está aquí. ¿Caso me dijiste? ¿Caso me dijiste? Ya se está enojando. Ese es el pleito que comienza. Ya miren. Ya es pleito. Ya es pleito. Ya es pleito. Miren, está ahí todo. Ya está. ¿Está? ¿Salió? No. ¿No salió? No. ¿Ya? Sí, ya salió. ¿Ya vieron? Sí. Sí, ya salió. ¿Salió? Sí. No mire solo mi madre. Que el aborzó lo mío. Que el aborzó lo mío. Ajá. Ahí está. Mami. 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 Ya está. Ahí. Ya va a echar los huevos. 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 Ya lo traen. Aquí está. La cuchilla. La cuchilla. La cuchilla. Yo alto. Lo pongo en la cámara. No me va a salir bien. ¿Por qué? Mi chulo. ¿Por qué no te va a salir bien? Dicenme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te va a salir bien? Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac. La guanita de cuac, cuac, cuac. La guanita de cuac, cuac, cuac. Ya los primeros está echando, pues. Los primeros. Los primeros. Yo no voy. no sé poner tu mano si está bueno algo no va a quemar ahí estamos bien ahí estamos bien ahí estamos ya está ala esos patos todos los asuras saco ya así hoy sí te salió bien te salió bien ¿qué? ¿qué haces? 2 al currar 2.50 agarró Lucho Pascal agarró Miguel hoy sí hoy claro el cielo mira hasta la no se mira hoy sí mira cómo se mira a la mano algo no se mira bien bonito el cielo a su mamá ya está para subir un video voy a preguntar con una persona cómo porque no tiene mucho espacio ya el primero salió ya el segundo pues bueno aquí se encuentra haciendo un porrado huevo con hierro solo así como yo ¿cuántos manojitos salió? 4 ¿cuántos huevos echaste? hay 4 4 ah con el favor te lo vas a solucar bueno eso no duele eso no duele oh Miguel bueno ya está aquí ya está ¿cómo ponerte la mitad? yo te he mi hija te haré ya está yo yo pensé que te leo me ven mi cintura trono mi estro marido es te lejón no eso es chingosa muy bobosa Pues vas a tener otro Voy a comprar otro tuyo Sí, el iPhone Pro Max El 12 Voy a comprar otro teléfono Otro teléfono, ya se le chingó ese que tenía Se quiebró toda esa bolsa Yo lo bote y se quiebró esa mierda Y por eso yo lo Por eso Esa bolsa lo quiebré Lo bote más que todo, se quiebró Lo cargamos Pero voy a comprar otro más grande Que ese que tengo Voy a comprar otro más mejor Estos días Voy a comprar mi ¿Verdad? Voy a comprar otro tuyo, ¿sí? Más mejor que tenías En las 52 ¿Verdad? Y siempre Siempre bendiciones A todos Y Ya vas a comenzar a hacerlo Vean Mira Solo 10 y 17 segundos Tengo Ya se acaban Ese espacio que tiene Voy a preguntar ¿Por qué se me llena? Y no tengo video Yo borré los videos, mi amor Y En el caso tiene espacio Hasta hoy Hasta hoy está bien Aunque no tienes espacio O sea, ¿sí? ¿Por qué? Ahí se encuentra Haciendo Los huevos Con tomate Siempre Bendiciones a todos Buah 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 ¡Gracias por ver el video!